Mi primer éxito en Colombia en el 1988 Algún autero había nacido todavía Yo tenía como unos 15 añitos Con esa cara Apenas vienes mi papi, quiero veras contigo Para vivir alejando yo me voy a morir Sin ti, con todas y penas te loco Recuerda que existe el sol y que está el cielo nublado A mí me gusta el amor, a mí me gusta el calor Y no, no sale el sol a tu lado Me voy yo vuelvo loca Para nada, desmírate una Más que nada No, no, no vuelvo loca Para nada Desmírate una Más que nada Más que nada Apenas vienes mi mamá, si te dejas te acabas Yo no me voy a dejar y ahora mismo voy a mandar Apenas vienes mi mamá, si te dejas te acabas No es la que sonreír, pero tenga amarguras Vivo bien de sufrir, en esta vida hay que probar Apenas vienes mi mamá, si te dejas te acabas No es la que sonreír, en esta vida hay que probar Apenas vienes mi mamá, si te dejas te acabas Apenas vienes mi mamá, si te dejas te acabas Apenas vienes mi mamá, si te dejas te acabas Sofre ahora mami Vamos Salsabor Salsabor Recuerda que existe el sol, aunque el cielo esté en un lado Más que nada Contigo frío solo encontré, caro no siento a tu lado Más que nada No aguanto, no puedo, me marcho, te veo, me alejo, si Más que nada En esta vida hay que probar, más basta ya de sufrir Más que nada Quítate la máscara, mami Que se acabó el carnaval Y Halloween pasó, ya ven las hace unos días ¡Aye! ¡Sí! Quítate esa máscara, chica Muchas gracias Regresa con ustedes el rey de la paz, mi tocayo Vaya familia, bien chévere, muchas gracias Mi señor Aquí estamos gozando Y esperamos que nuestro rey de la paz Y aquí estamos gozando a todos ustedes Rey Sepulveda y este es el rey de la paz Y dice así, ¿verdad? Oye, cuando me vean Yo te lo dije, cuando te vean Zumba Mañana, cuando yo te vean Permíteme que deje explicarte Los momentos de amargura Los momentos de amargura Que pasé por ti, mujer Yo comprendo Soy un hombre Lo que quiero, nena, es disculparme Los momentos, los momentos de amargura Que pasé por ti, mujer Soy un hombre Lo que quiero, nena, linda, es disculparme Los momentos, los momentos de amargura Que pasé por ti, mujer Oye, mira Una bulla, cari Una bulla Oh, bella, que rico Cuarto que me vean Que vean, que vean Mamita, cuando te miran Te ponen así Todos los que quieran Yo, mamita, pero mi hijo Te adela Que mira, que me grita Corazón, mamita Te adela Y yo no, no, no puedo seguir De esta manera Me está matando la pena Que mala, mala Que mala, mala Que mala, mala Morena Que tú me cumpliste El corazón Que pena Oye Que no te haga Miela Soque Mamita Pero te digo Que de cabeza Que va A mi La morena Miela Miela Ay, güey, María Te lo dije, mami Te lo dije Miela Miela Vamos Miela 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 Echale Miela Vamos Cuando te ve Te vea, te vea, te vea, te vea, te vea, te vea, mamá Cuando te ve Yo te voy a decir todo lo que quieras Viva que tú fuiste mala conmigo Viva que yo fuiste un grito Que tú me hiciste de veras Viva que yo no vuelco contigo Ay mira que no duermo más Viva que se acabó lo que se daba Se acabó lo que se daba Viva que yo no vuelco contigo Viva que yo no vuelvo más Ay no, ay no vuelvo más Viva que yo no vuelvo más Así es, mamá Mira, mira Uy, uy Vamos, papaya Jumba ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vala, mala, mala! ¡Adiós! ¡Cuándo se ve! ¡Ey, ya, 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 me la vuelvo más contigo! ¡Ya se acabó, mabita! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Ay, qué pena! ¡Yo llevo en el alma con ti! ¡Vaya! ¡Que yo merezco ser feliz! ¡Yo pido con mi felicidad! ¡Vaya! ¡Ay, pero tú! ¡Veniste, veniste! ¡Cuándo se ve! ¡Y yo te hice con el alma de niño! ¡Venida, mamá! ¡Cuándo se vea! ¡Cuándo se vea! ¡Cuándo se vea! ¡Cuándo se vea! ¡Vea! ¡Y tú! ¡Va a ver, tú verás! ¡Y tú! ¡Va a ver, tú verás! ¡Vea! ¡Vea! ¡Y cuando yo te vea! ¡Va a ver! ¡Vea! ¡Oye! ¡Acuérdate de mí! ¡Cuándo vayas bajando! ¿Sabes? ¡Chúpa! ¡Ahí! ¡Sabroso, familia! ¡Muchas gracias! ¡Y viene ahora mi tocayo! ¡Rei Sepúlveda! ¡Gracias!